Buenas noches chavos y bienvenidos a Pokémon Teta Emerald 2 Lock Episodio Número 3 y vamos a continuar a intentar salvar este loque chicos Ayer nos pasó una cosa de las más injustas, de las de más mala suerte que me ha pasado en la historia de mi canal Que es ese... ese carabaña con impulso que me metía críticos a lo pendejo teniendo el ataque bajadísimo Que me retrocedió con un mordisco y que de uno de esos críticos terminó matando a nuestro querido Sidot El cual era nuestro mejor Pokémon para el gimnasio porque era lo único tipo planta que teníamos Y chicos, este... hoy vamos a intentar salvar el loque Me quedan solo dos rutas, dos rutas para capturar antes de llegar al líder de gimnasio Y necesito que en esas rutas me salga algo bueno, algo de tipo planta, de tipo agua o incluso otro tipo lucha Aunque el mono va a subir de nivel ahora y va a evolucionar Este... el siguiente líder de gimnasio es tipo roca Y como ya les dije tiene seis Pokémon Nosotros tenemos Valdez, débil a roca, mono que es débil a roca pero cuando evolucionen ya no va a hacerlo Gabo que es neutro pero no tiene mucho que hacer Y Pito Chueco que no puede ni evolucionar ni nada, es débil por cuatro a roca Y pues los he leveleado a todos chicos para lo que se viene el día de hoy a nivel 14 Porque ya vieron que este es lo que es muy, muy, muy difícil Este... creo que Valdez aprendió Confusión fuera de cámara Este... el Flame Charge creo que mono si lo aprendió en cámara Porque a mono no lo leveleé creo Y por fin aprendió Mordisco nuestro querido amigo Gabo Y por último tenemos a Pito Chueco que es una pinche mierda Este... ¿Por qué estamos aquí chicos? Número uno porque estaba leveleando Y número dos porque necesitamos todo lo posible para salvar el loke Y por accidente chicos me salté a hablar de este wey que te da una poción Porque recordemos que no teníamos ninguna poción ayer Tuvimos que usar vallas aranja Así que tenemos ya una poción Y ahora en el PC en teoría debería haber otra poción guardada Este... ítem storage Eh... withdraw... pokemon... deposit item Ajá, withdraw... poción La agarramos y nos vamos chicos Ya tenemos dos pociones Así que vamos a ir rápidamente A capturar en... entrando a ciudad... Petalia creo que se llama Eh... la parte de arriba a la derecha Hay dos rutas para capturar La primera es entrando nada más arriba a la derecha Y la segunda es una cueva que hay por ahí Por donde sale en Wishbird normalmente y todo eso Pero pues obviamente como el juego está cambiado Espero que no me salga Witchbird Espero que me salga algo mejor Si no me sale algo bueno para el gimnasio en esas dos rutas Literalmente podemos decir fin del loke Porque con bus que no va a poder solo contra seis pokemon Contra... a lo mejor con el gimnasio normal Un judo de así... un Ospast creo que nada más Si podríamos... pero contra seis ni de pedo podemos Ay no... no quiero ni recordar el fail que hice capturando este... a este pokemon Que me hizo otra vez y por no... Es que yo pensé que... que el ataque que me hizo Que obviamente está en inglés En core Yo pensé que era el que te sube el ataque especial y te confunde Me confundí por la animación que es muy parecida Y pues le terminé de hacer picotazo y lo maté Vamos a poner a... a este wey de primeras Petilil Ojalá me hubiera salido Petilil de primeras Escapamos... eh... pongo a este porque tiene La habilidad de esta Runaway que siempre me deja escapar Y nos vamos Recordemos que ya hicimos todo esto chicos Literalmente ya... ya nada más tenemos que salir Y ahora va a haber algunos combates Ok... fuck Con Kabu Pokémon de sexta eh ¿Ya peleamos contra ese wey? Creo que sí Pero de todo modo voy a intentar saltármelo Es Rumish Ojalá me hubiera salido Rumish también Algo planta O sea de todo lo que me podía haber salido planta No me sale nada Objeto un éter Así que está bien Y aquí no podemos dar corte Así que nos vamos para arriba Ok chicos Aquí hay unos combates Voy a tratar de saltármelos que pueda Por ejemplo este wey Porque aquí hay un combate doble obligatorio Y creo que esa wey no me la puedo saltar No creo que no Ok lo vamos a hacer chicos Este combate Y si hay que ir a curar después Pues vamos a curar No hay pedo Este... Gabo Vamos con Bite Ok quitamos más de la mitad de la vida Que bueno Drenadoras Ok se cura y me quita vida Fuck Bite Ok Efecto espora Llega drenado No llega drenado no Mega gotar Y nosotros lo matamos chicos Creo que en este juego El veneno no resta Fuera de combate Oh fuck Flabebe Tipo hada Flabebe Tipo hada Este... ¿El hada resiste fuego? No El fuego resiste hada Este... No quiero... Es que no quiero Que suba Más del nivel 16 Nuestro mono Vamos con Valdez Vamos con Valdez Flabebe Y vamos a intentar dormirlo Hipnosis No lo falles Vine Whip Que es este Látigo sepa No nos importa Lo dormimos Bien Y vamos con Peck En este caso Se despierta Vine Whip Ah es que vamos directo Con Urroar ya Urroar Viento Férico Urroar Y muerto Ahora Jigglypuff Este... Más del nivel necesario Ok chicos No podemos hacer El combate doble Con la vida que tenemos Literalmente No podemos hacer eso Sería un suicidio Vamos a ir a curar Y que no me vea Este wey Vamos a curar Oh vayas Ah por cierto Si aquí hay vayas Y tengo que... Que entrar aquí A la floristería Para que me den La lotadgadera Ah me da un MT MT49 Que no me dice que es Vamos a mirarlo Ojalá sea Algo lucha Este... Echid Boys Nah Echid Boys No me sirve de nada Echid Boys Este... Hasta me da la lotadgadera ¿No? Bla 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 Ah no me dio nada Que culera Ahí está Esta me la da En este caso No es la lotadgadera Es la... La de Wailmer Pero bueno Este... Hablamos con esta Ahí está Me da vallas Gracias Se lo agradezco mucho Por las vallitas Y no hay un objeto O algo por aquí arriba Por cierto Es una nueva ruta Sigue siendo ruta 104 La misma que abajo Entonces nos salió Ay wey Ok Huí porque tengo La retirada ¿Retirada? No, no me acuerdo Cómo se llama Fuga Se llama fuga Este... Como ven No nos quita daño El veneno Que es lo... Que es lo bueno Y veamos Qué más le sale Combi Parece que salen Un chingo de combis ¿Para qué pusieron combis aquí? Bueno Tan siquiera si me hubiera salido hembra Porque evoluciona como al nivel 22 Algo así O sea un best pick queen A principios del juego Hubiera estado increíble Pero un... Un combi Un combi todo puteado No La neta no Ok Vámonos Vámonos para curar Porque les digo El combate doble es obligatorio Y literalmente No... No quiero combatir una de dos Para que no me maten Porque este juego es muy difícil Y para no subir de nivel A mono Como les digo Si mono sube A más del 16 No puede combatir Con el gimnasio ¿Y qué hago yo Con un perro O una abeja Y un búho? ¿Qué hago yo con eso Para ganar el gimnasio? Literalmente nada Literalmente sería GG Ok Este... Por cierto Leveleando Me di cuenta Que nuestro querido Gabo Es literalmente Lo que oposita A ser el mejor Pokémon del equipo Junto con el... Con el Torchic Porque tiene Mucho ataque físico Creo que tiene naturaleza Que sube el ataque físico Y en comparación De nuestro búho De nuestro... Este... Valdés Tiene muy poquito Ataque especial Así que el segundo Que pega más fuerte Es este... Nuestro querido Gabo Que de hecho Creo que voy a poner A ellos dos Para el combate doble De ahora Es muy importante Que no nos vea ese güey Muy importante Ahí está He salido de la pantalla Este güey Así que no nos puede ver Y aquí es el combate doble obligatorio Vamos para allá chicos No sé que me sacan Recuerdo que cuando estaba probando La room Sí, sí se hace combate Pero como solo estaba probando Estaba con el fast forward Todo el rato Y no, no me acuerdo Que me sacan Ah, Cotonipa y Tlil Es cierto Uy, pues entonces Hubiera sacado mejor Al otro güey Al Valdés Ok Este... Ember ¿Cuál me da más problemas? Este Porque este es tipo hada Y... Y Tackle Vamos a ver si lo... No, me paraliza ¿Verdad? Sí, me paraliza No te paralices Bien, no se paraliza Ok, lo guanchoteamos Golpe crítico Este juego está mal hecho O sea, ganas Haces críticos a lo güey Tackle Desarrollo Fuck El desarrollo Vamos con Ember Y vamos con Mordisco Ok Mordisco Bien Flinchó Oh, qué buena Qué buena Qué buena Qué flinchó Ok Y no subas de nivel Mono Sube de nivel Ya no lo podemos usar Si queremos Que no suba de nivel Para leer de gimnasio Ya no lo podemos usar Pero va a evolucionar Por cierto Va a evolucionar ahora Ahí está ¿Qué? Mono está evolucionando Mono Salvación de lo que Ya no te puedo subir Ni un nivel más Y no sé cómo Doble patada Sí, esto es lo que necesitamos Este Le quito a Ember Pues teniendo Flame Charge Creo que Con Busken Si tiene más ataque físico Que especial La diferencia De Torchic Y Flame Charge Es 10 más de potencia Así que le voy a quitar Ember Quiero conservar El Peck Porque recordemos Que el segundo gimnasio Es de tipo lucha Y el volador La hace súper efectivo A ver Vamos ¿Qué tiene Mono? Este Me refiero a las estadísticas 33 de ataque físico 35 de especial Pues sigue teniendo Un poquito más De ataque especial Aunque bueno Es nuestro mejor Pokémon Ahora mismo Recuerdo que En la siguiente Que la En esta ciudad Chicos Hay una pelea Contra el rival Contra Brendan Ahora Si la pelea Antes de la De la captura Y del gimnasio Podemos Decir que perdimos El bloque Si va Creo que Creo que va Después del gimnasio Si va Si va Después del gimnasio Tenemos una oportunidad Si no Perdemos el bloque Porque tenemos que usar Con Busquen Obligatoriamente Pero en serio Obligatoriamente Y sería Que subiera De nivel Sería Un GG Claro Ok chicos Por acá Antes de hacer nada Es donde les digo Que podemos Capturar Pokémon ¿Ruta qué? Ruta 116 Perfecto Pokémon Vamos a poner De primera A Valdez Para que duerma El Pokémon de ruta Esto es muy 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 importante Para el bloque Chicos Esto es demasiado Demasiado Importante Primer Pokémon De la ruta Que es un Marip Al 10 Ok A ver si nomás Impactrueno Y me mata No creo que me mate De una Vamos a intentar Dormirlo Hipnosis Ok Golpea de una Buena Que buena Ok Este Cambiamos Por si acaso Yo digo que si Vamos con Con Gabo Se despierta Ah en serio Ay onda Trueno No es muy Bueno Mari Para el primer Pokémon Digo para el primer Pokémon Para el primer Este líder De gimnasio Pero Pues está bien Vamos con Bite Ok Impactrueno Ay me quito Un chingo Hola Madre Fue a propósito Chicos Yo sabía que le iba a dejar Un PC Para capturarlo En serio Que buenos Mordiscos Mete este Wey Casi lo matamos Si lo hubiéramos Matado Quizás esto Era GG Me hubiéramos Matado En que Problemón Estaríamos Ok Chicos Vamos con El mote De este Queridísimo Este Marip No lo busqué Así que vamos A verlo Ahora mismo En tu canal Vamos por allá Y se va A llamar Alguien Que haya comentado En el Mejores Momentos Que todavía Tengo Algunos Comentarios Acumulados Este ¿Quieres Este Este Pokémon Ángel Daniel En este caso Como ya mucho Se ha llamado Ángel Y Daniel Creo que le voy a poner Por tu apellido Barrientos ¿Se va a llamar Barrientos? Por cierto Este Me sabe muy mal Que se haya muerto Este Vasculin Porque como Como le dije A nuestro Amigo Howard Le puse el nombre Uno de los primeros Pokémon de la serie Para que ahora Si se destacara Y sirviera mucho Y se murió Así que Amigo Howard Te voy a poner Otro mote Este Solo espérame un poco Para que los demás Puedan tener también Su mote Pero te aseguro Que también vas a tener Otro mote Porque moriste muy fácil Así que Tenemos aquí Nuestro Marip Vamos a ir a curar Se quedó literal A uno ¿No? El pinche Marip Se quedó literal A uno de vida Porque si no A ver Lo comprobamos Estoy casi seguro Si miren A uno Era el destino Que lo capturáramos Tiene Electricidad estática Paraliza el contacto Está bastante bien Tiene Turaliza Que le sube El ataque especial Uy Esto si me gusta Esto si me gusta Y tiene Este Gruñido Este Onda trueno Este Impact trueno Y es Es por agodón Para bajar la velocidad Ok Está bastante bien Me gusta la captura Como les digo Tal vez no ves lo mejor Contra los tipo roca Pero Está muy bien Este ¿Qué minuto llevamos? 14 de video Así que vamos a intentar Llegar a la parte De la derecha De la cueva Que les digo Y No pelear con nadie Y capturar un Pokémon Creo que hay peleas Alguna que otra Pelea obligatoria ¿No? A ver ¿Qué más me pudiera Ok Romari Parece que me salió Algo normalito Vamos a poner a Gabo De primeras Gabo es el segundo Que me da más seguridad Y a Mono No lo puedo poner De primeras Por cierto Para mañana Va a estar leveleado Ya Barrientos Al mismo nivel Que estos Ok Doduo Que bueno que no me salió Doduo Otro débil A esa madre Ay wey Ok Fanfi Fanfi hubiera estado Muy chido eh Porque es tipo Tierra Con buena defensa Y para el gimnasio Hubiera estado Bien chingón Barri Otra vez A ver ¿Cómo le hago Para saltarme a este wey? A ver Volteate Perfecto Esta wey Parece que solo Voltea para ese lado ¡Puta madre! Estaba diciendo Que esa wey Parece que solo Voltea para ese lado Y en ese momento Se voltea Togepi Togepito En esta generación Es tipo hada eh Valdés No quiero que me haga Algo de tipo hada Súper eficaz Ah ok Falló Me hizo beso dulce Urroar de una Uy le quito Bien poquito Ok Me quiso dormir Y tengo insomnio Beso drenaje No 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 What Hola el bug ¿Qué pego con el bug? Urroar de nuevo Y muerto Ok Bien Vaya bug visual ¿No? No sabía que Cuando probé el juego Oh Y esquido Hubiera preferido Esquido chicos Para el gimnasio Me vendría Perfectísimo Y esto sé que estoy hablando Mucho del gimnasio Pero es porque Le tengo mucho miedo No mames Ok A ver Al parecer hay una forma De que cuando Los dos estén volteados Pasar Por si acaso No puedo Voy a poner a A barrientos Digo a barrientos A Gabo Y a Pito Chueco El primero A ver Se voltean Hay que hacer Cuando estén Los dos volteados Ahora Ok Volteate Al parecer Este montañero Nunca se voltea Vamos a hacerlo Individual entonces Ok Yudud Contra Gabo Este Me voy a hacer Un aullido Hole Aumento el ataque Se aumenta En la velocidad Bite Ok Es más rápido Y hace Mood Sprout Es pendejo Eso solo debilita Los ataques De tipo eléctrico Uy No le quito Ni la mitad De la vida Magnitud 5 No Uy Wey Crítico Vamos Vamos Crítico Bonsley Seguimos Tenemos que seguir Bite Era Bite Bro Ok Aprendió Bite Que me lo haga Si quiere No hay pedo Lo flinché Creo Y perfecto Muerto Gabo Sube el 16 Gabo Ya no puede Subir Nada más Esto es persecución ¿No? A su lance 60 y Bite 60 Por si acaso Le mantengo Los dos No Es inútil ¿No? Porque de todo Mundo Hago 60 Y ese en cambio Hago 120 Le voy a quitar Bite O sea Es lo mismo Chicos Al final Como no hacen Muchos cambios Aquí Viene haciéndolo Casi que El mismo ataque Uy Antes de que Soltea Ese puto Niño Ok Chicos Hora de capturar Antes de dejar el capítulo Hora de capturar Aquí No quiero un Wishmoor Quiero algo de tipo Es una cueva No me va a salir Nada Este Nada de tipo Agua Ni de tipo Planta Voy a tener que poner A mono De primeras Porque los demás Están a poca vida Este Algo tierra Entonces O algo lucha Por favor No No salgas Debería ir a curar Chicos Pero estoy seguro Que si voy a curar Luego me va a ver Algún entrenador Y Vamos a cagar Así que vamos a intentar Capturar así Por favor Creo que esto es Cueva Granito No me hace el nombre Primer Pokémon De la cueva Creo que es Granito ¿Qué es? Uuuu No Una puta araña Una puta araña Una puta araña De Vila Roca Una puta araña De Vila Roca Una pinche araña De Vila Roca Doble patada Ah Cara a susto Una pinche araña De Vila Roca Una pinche araña Uy Constricción Ah Yo creo que ya se captura Pero no En serio Que mala suerte Que pinche mala suerte Estoy teniendo en este juego O sea Un Un Spinarak Wey Un Spinarak Un Pinche Spinarak Ay wey Que nombre le pongo ¿Quién quiere el nombre Del Spinarak? Se va a llamar Smoke Por un Por alguien que me comentó En el video de En el video de De Stronger Tan Yu Smoke Ahí te lo llevas Aquí el nivel Le he buscado la puta araña Como al 20 ¿No? O sea No puede evolucionar Antes del gimnasio Así que no No está chido ¿Quién es Swarm Que es en Cambler Aumenta los ataques El tipo Bicho En un apuro 17 de ataque físico ¿Y qué tiene? String Shot Ledge Life Scary Face Pura mierda chicos No nos sirve Ok chicos Vamos a dejar el capítulo Viendo cuál es el segundo Pokémon de ruta Para ver qué nos pudo haber salido Vamos por allá Segundo Pokémon de la ruta Que no nos puede tocar Jolti Que es como 40 veces mejor Aunque ya tenemos algo eléctrico No Parece que es la cueva de las arañas A ver Última cosa Que tengo curiosidad A ver qué sale aquí A ver si sale otra cosa Que no hace una pinche araña Vamos por allá Riolu No chingues No chingues No chingues Wey Riolu Para el gimnasio Tipo lucha Y aparte Aparte un Riolu Si un Pokémon Chingoncísimo Espero les haya gustado chicos Mañana tal vez perdamos el bloque Adiós